Se ha quedado demostrado un poco la personalidad de Sánchez. Por un lado, fijaros, cuando veta a Iglesias para cualquier cargo de ministro o de vicepresidente, sin embargo que estoy dispuesta a dialogar con Podemos, nos está demostrando, por un lado, su complejo hacia la figura de Iglesias. O sea, es así de claro, fíjate que estoy en las antípodas de lo que significa Pablo Iglesias políticamente hablando. Pero ¿quién es Pedro Sánchez para vetar a un líder de otro partido político? Eso significa que eres un acomplejado directamente cuando te tienes que enfrentar a otra persona que yo creo que la considera que está intelectualmente por encima. Así de claro, fíjate que la semana pasada estábamos hablando aquí de la listeza de unos y de otros y yo debo reconocer que Pedro Sánchez tiene un punto de honor absombroso de enfrentarse contra su propio partido, contra el resto del mundo y de momento ha salido victorioso. Pero fíjate en este caso qué rencor le debería guardar a Pablo Iglesias para decirle con cualquiera de Podemos me siento, pero tú no vas a estar en esa mesa de ministros. A mí me parece un complejo asombroso. Creo que en política, y sobre todo si encima eres el presidente o el que tienes que liderar, sea a nivel local, a nivel autonómico o en este caso a nivel nacional, te tienes que sentar, tienes la obligación de sentarte con todo el mundo y evidentemente escucharle las pretensiones. Esa es la primera. Lo segundo, del discurso de esta mañana, pues muchas palabras progres de estas que parece que están de moda, pero un vacío de contenido total. Un buenismo, o sea, es verdad que habla de buenismo, quién va a querer que mueran más mujeres, quién va a querer que violen a las mujeres, quién va a querer que haya muertos, quién va a querer que los niños no pasen hambre, quién va a querer que pasen cosas malas en este país, pero en este caso... Gracias.